El Consejo Regulador del Bacanora en el Estado de Sonora solicitó este año al gobernador del Estado que incluyera en el presupuesto un incentivo fiscal para poder otorgar licencias de producción de Bacanora a bajo precio. El Consejo está logrando ya hace dos años la denominación de origen, 36 municipios del Estado son los que ya están certificados para poder producir Bacanora y una etapa importante era poder contar con licencias de producción. El día de ayer se dio la primera licencia en San José de Pima a un negocio que se llama Aquimel, es una casa que está produciendo ahorita Bacanora, es la primera licencia que se da, con un costo de 6 mil 500 pesos.